Bueno, muy bien, el lema del retiro que ayer dimos la introducción cuando comenzamos, hablamos un poco de los hijos de Isaacar, que eran, entendían los tiempos, dijimos que no eran adivinos, no eran agoreros, no eran videntes, sino que tenían discernimiento, que tenían la capacidad de discernir, vimos que esto venía de nuestro trato con Dios, de tratar con el Señor. Me gustaría, cuando Toto hoy preguntó a Víctor sobre si el tiempo anterior fue más difícil o menos difícil por el tema de la tecnología y todo lo demás, no sé si fue lo anterior más difícil o menos difícil. Lo que sí sé es que en esta generación que a ustedes les toca vivir, Satanás plantea la guerra en la mente. Lo que Satanás va a tratar de lograr no es que hagas lo incorrecto, eso va a ser la consecuencia de no hacer lo que es correcto. El entretenimiento tiene como fin que vos no hagas lo que tenés que hacer. Entonces cuando Jorge emitían, no me acuerdo Dani cuál es el versículo, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Satisfagáis, dice la Biblia, explica Jorge, pero el verbo bien traducido, no satisfaréis, o sea, como consecuencia de andar en el espíritu y esto es la clave de donde el diablo plantea la guerra. ¿Cómo lo plantea? Porque en sí mismo cada cosa que tiene que ver con entretenimiento no tiene nada de malo. El tema es que no te deja hacer lo bueno. Tanto la televisión como fue en sus años, o las redes sociales, o ahora este tema de Netflix que vos elegís la serie. ¿Qué logra el diablo? Que vos elijas la serie porque no tiene nada de malo. No, no, no tiene ninguna escena, nada. Pero está pensada para captar tu atención. Después de haber atendido algunas disciplinas, algunos han confesado. Yo a escondida miré determinada serie que no tenía nada de malo, pero me vi en seis meses cuatro temporadas. Porque son genios trabajando, toman tu mente y la dejan captada con esto. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con que ahí está la guerra que plantea Satanás. Él quiere que no hagas lo que es correcto. Porque sabe que lo incorrecto vas a entrar solo. Sabe que si tu mente no está en lo que tiene que estar, si él logra ganar la batalla en tu mente, a un paso tiene tu corazón. Y a través de distracciones y a través de todo esto, él va a poder tener victoria. Bien, vamos a hablar de administración y planificación del tiempo. El tiempo es perecedero. Una vez que se gasta, no vuelve atrás. Bien, todo lo que vivimos, todo lo que pasa, vamos a hablar un poco de hábitos. Todo el tiempo que se va en nuestra vida y no logramos hábitos, puede ser que no los logres a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, te lleve 50 años lograr alguno de estos hábitos. Todo el tiempo que perdiste no va a volver atrás. Donde está tu corazón, lo determina en qué gastás tu tiempo. ¿Cómo fue esta semana con la Biblia? Pensá cuánto tiempo tuviste con la Biblia. Y vas a ver cómo enseguida te vas a dar cuenta dónde anduvo tus pensamientos, dónde estuvo tu corazón. Es mucho más medible que el tema del dinero. Porque el dinero podemos decir, bueno, yo quiero una casa grande para servir a Cristo. Todos los que construimos la casa, ¿qué dijimos? No, un comedor grande para servir a Dios. O quiero vivir en este barrio porque quiero mi casa abierta. Entonces, uno dice, uh, qué corazón, porque, viste, quiere vivir ahí porque... Pero, en realidad, la casa grande también la disfruto yo. En realidad, si la casa tiene aire acondicionado, el beneficio es mío. Oh, un auto cero kilómetros para hacer la obra. No hay como un auto cero kilómetros. Yo quiero ir a Formosa, quiero un Amarok. Digo, por si alguno quiere ofrendar. Digo, ¿qué quiero? Mientras tanto, en el auto cero kilómetros, ando yo y canto el escampo, toda la historia. ¿Por qué? Porque suena muy bien. Pero el tiempo te dice dónde está tu corazón. En qué lo invertiste. ¿Cómo fue? Ayer hablábamos con los maestros. Hubo un feriado que se discutía que sí, que no, que el presidente decía que era feriado. No. ¿Cómo fue tu feriado? Cuando el presidente dijo, sí, es feriado. ¿En qué lo gastaste? ¿En qué pensaste? Uh, voy a dormir más. Uh, qué bueno. Algunos pensaron en los nenes. Algunos pensaron, uh, van a estar todo el día tirados en la calle. Uh, ¿qué van a hacer con el feriado? Aprovechemos, no tienen clase. Tenemos tres días de retiro y no vamos a estar con ellos. Hagamos algo con ellos. Una esposa dijo, yo le cocino. Sí, invertamos el día en ellos. O lo gastaste vos mismo. El tiempo te ubica donde está tu corazón. Este es un elemento que nos sirve para medir. Amén. Por eso es que ahora vamos a hablar de planificar. Vamos a hablar de que como Satanás plantea la guerra acá, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Pero nada va a cambiar. Solo Dios lo que hay en tu corazón. O solo vos. ¿Qué es primero o qué es segundo? Eso tiene que ver de lo que vos querés con Dios. Amén. No hay método, no hay disciplina, no hay nada que pueda producir esto. Solo la vida de Dios en vos y lo que vos querés con Dios. Vamos al versículo. Dice Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? ¿Cuál es la diferencia según el versículo acá? ¿Qué les parece? Cómo anda y cómo aprovecha el tiempo. El sabio aprovecha el tiempo. Según en la etapa de la vida que está, está aprovechando su tiempo. Ayer dijimos, no todos tienen la misma condición. Algunos vienen de segunda o tercera generación de padres cristianos. Y tienen mejores posibilidades en cuanto a estudio, en cuanto a desarrollo. Otros son primera generación. Están rompiendo la maldición que venía de generación en generación. Y tienen familias que cuando quieren ahorrar para casarse, tienen que ahorrar, pero ayudar a sus padres. Entonces, aprovechar el tiempo para él es diferente que para el que tuvo una posibilidad distinta, mejor. Por eso es que no hay normas. No podemos dar una ley. Porque tiene que ver con la vida que nos tocó a cada uno. Y cuando recibimos a Cristo, aprendimos a amar la vida como nos vino. Entendimos la situación, la condición que teníamos. Y agarrados del Señor, salimos de esta aventura para ser formado a la imagen de Él. Pero esas son tus condiciones. Ahora, cuando fuimos a Formosa, conocimos una mujer de Paraguay con 51 años, 50 y pico de años, y su hija de 17. Esposo golpeador, alcohólico. Ella tuvo que denunciar a su esposo y hacer una cuestión perimetral. Para que no se acerque. Y esta chica se llama Karina, tiene 17 años. Viven de lo que sacan de la huerta y de los animales. No tienen ningún plan, ninguna asistencia social, nada. Y tienen dos motos. Porque ella tiene la escuela a 16 kilómetros y se rompieron las dos motos. Y tiene que ir a la escuela caminando. ¿Y saben cómo van a arreglar la moto? Vendiendo la cebollita de verdeo. O esperando vender, le regalaron una vaca y pidieron prestado un toro y ahora ya tienen cuatro vacas. Y en un momento la mamá quedó tan mal emocionalmente por el alcoholismo del padre, que empezó a celar a su hija con el padre. Y le tuvieron que recomendar que salga de la casa y se fue a vivir a la casa de una abuela y una compañera de la escuela. Es fiel, ama al señor, es la condición de ella. Su casa es de barro y el techo es de plástico. Nosotros estuvimos ahí con ellas un rato y es la situación que le tocó. Por eso, al escuchar a muchos que piensan que tienen una vida tan pero tan difícil, siempre hay algún otro que la va a tener un poco más difícil que vos. Pero en la situación de ella tiene que tratar de ver cómo sale adelante buscando a Dios. Amén. Por eso es que cada uno va a vivir y va a aprovechar el tiempo y tiene que buscar a Dios para conocer la realidad de este tiempo que te toca vivir como eran los hijos de Isaacar. Satanás quiere que no pienses en esto. Satanás quiere que compres la publicidad, que tu cabeza esté entretenida, que vos no tengas la capacidad de meditar, de reflexionar. Satanás quiere que sigas esta corriente. Que hoy, con estos elementos de tecnología, no sé cómo eran antes, pero ahora logra, con mucho profesionalismo, capacidad y todo, tener tu mente tomada y no tener la capacidad de meditar sobre estos temas. Vamos al próximo. ¿Qué es bueno para medir nuestro tiempo? Ni más ni menos que hacer un presupuesto. Enseñamos muchísimo de presupuesto financiero. Enseñamos mucho sobre presupuestar el dinero. Y también tenemos que aprender a presupuestar el tiempo. ¿Por qué? Porque es un bien que se agota y que no vuelve para atrás. El dinero va y viene, pero el tiempo va y no viene. Entonces, tenemos que tener un presupuesto. Tenemos que saber en qué estamos gastando nuestro tiempo. ¿Cuáles son las prioridades de la vida que tenemos? Sale de armar un presupuesto como aprendimos en la plata. ¿Y qué es lo que aprendimos? A ver el próximo, Dani. ¿Cuál era la clave de un presupuesto financiero? ¿Cuál es el punto que nos enseñan, y hemos aprendido a los golpes, como matrimonio? A ver, pasa al próximo. Nos enseñan a tener cuidado con ingreso fijo versus ingreso variable, gasto fijo versus gasto variable. ¿Y qué nos enseñan? Nos dicen así, no podés comprar un auto, cero kilómetro, que tenés una cuota todos los meses, que es un gasto fijo, ¿lo entienden? Con las horas extras que te dan en la fábrica. Porque las horas extras de la fábrica es un ingreso variable. Hoy está, mañana no está. Entonces, después metiste un gasto fijo, te cortan las horas extras, y viene el sufrimiento para la familia, porque no podés pagar lo que ahora se te hizo fijo. Lo mismo es el tema del tiempo. Tenemos gastos fijos de tiempo. Algunos son empleados y tienen fijo entre viaje y trabajo 10 o 12 horas. Los que vivimos en ciudad, a veces nos preguntan en Rosario, porque el que más viaja en Rosario nos explican es una hora. Mira, acá tenemos hermanos que viajan 3 horas para trabajar. Que salen a las 6 de la mañana para entrar a las 9. Y que salen a las 6 de la tarde y llegan a 8 y media, 9. Tenés un gasto fijo que lo tenés que comprender. Y si es un trabajo, pienso en Oscar, un muchacho de la congregación, un responsable que tenemos, que trabaja en este tema del sistema, tu mente está 10 horas puesta para programar. Tomado, este muchacho tiene 13 horas, sale con su hija y su esposa durmiendo, vuelve a lo que queda del día. Tenés que saber que el tiempo que vos tenés es muy escaso. Yo ahora le voy a hablar a los más chicos, o estamos orando con los líderes. Piensen en la carrera que van a seguir. Pidan consejo. Busquen a alguien exitoso en lo que van a estudiar. Y sentate a tomar un café. Y pregunté si... A veces vos decís, yo voy a seguir esta carrera porque quiero ser como tal. Bueno, ¿cuánto tiempo gastás? ¿Cómo es tu vida si te va bien en tu carrera? Porque algunas te van a sacar lo mejor del día. Tu mente va a estar tomada, tu fuerza va a estar tomada en lo que es tu trabajo. Vos tenés que comprender que cuando encarás esa carrera, mucho a no ser que Dios te reprospere violentamente. Pero si cumplís el proceso normal de la vida, los años de más fuerza, los años de que estás lleno de polenta, van a estar arriba de un tren o adentro de una oficina. Les digo a los más chicos que gracias a Dios están estudiando, se están preparando. Por favor, cuando elegís la carrera, no te recomiendo una u otra, pero tenés que contar los caballos antes de la guerra porque es lo que te va a tocar de vida después. Tenemos que tener un presupuesto. Tenemos que saber decidir sobre cómo utilizamos nuestro tiempo. Amén. Por eso es que Satanás quiere que no pienses en esto. Por eso Satanás hace todos estos juegos y estas series y las redes. ¿Por qué está todo así? Para que tu cabeza se ocupe y no analice estas cosas. No tengas capacidad de reflexión. ¿Bien? Vamos al próximo. La misma clave. Vamos al próximo ahí. Ah, mirá. Todo esto lo tendría que haber puesto cuando hablé. Pasá otro más. El resto de lo que nos queda es lo que Daniel Divano dijo ayer. ¿Cuáles son las prioridades? Y esto tiene que estar relacionado con los objetivos que tenemos. La prioridad de lo que hacemos con nuestra vida tiene que ver con los objetivos que nosotros estamos siguiendo. Es lo que da dirección a tu vida. Es lo que toma tu mente. Es lo que naturalmente vos terminás haciendo. Esto tiene que ver con sentarnos y poder establecer un orden de prioridades. Ver cuáles son todas las prioridades que yo tengo. Por eso recomiendo y más recomiendo. Hoja y papel. Papel y lápiz. Perdón. Papel y lápiz. Y escribir. Gastar tiempo en escribir. Todas las tareas que tengo en la semana. Lo que quiero para el año. Lo que quiero para el mes. ¿Cómo voy a hacer esta semana? Eso resuelve lo que vas a hacer el martes. Tener claridad en las decisiones. Lo tengo que poder listar. Me acuerdo un profesor en la universidad nos hizo hacer en una hoja. Era un profesor de creatividad. Yo estudiaba una carrera que era un terciario, ingeniería comercial. Todo venta, todo esto para gente de negocio y todo lo demás. Entonces nos daba creatividad para esta carrera. Y nos dio una hoja a cada uno y dice, bueno, ahí vamos a hacer, creo que se llamaba prospectiva. Lleva tu cabeza 20 años más adelante y escribí todo lo que te gustaría ver en tu vida. 20 años más adelante. Y empezó a escribir. Y ahí empezamos todo. Nos dejó trabajar 10 minutos. Y nos dijo, ¿no estarán pidiendo dirigir una multinacional o ser gerente de venta de una empresa muy grande y tener una familia y tener una buena esposa? No estarán haciendo esta. Tengo miedo que esté la nieta de, no quiero decir cualquier nombre, esta tontera. Porque o vas a hacer una cosa o vas a hacer la otra. Pero si querés viajar por el mundo, si querés desarrollar negocios, si querés ser líder en una multinacional, no vas a tener una familia. Las dos cosas no te van a entrar. Y todos, oh, dijimos todo. Porque en 20 años todos nos veíamos Charles Ingalls, nos veíamos viajando por el mundo como hijo, ¿entiendes? Nos veíamos todos con traje, con los zapatos como usa Gaby, así tipo Ariel Nieto. Usan los zapatos tipo piñón fijo, ¿viste? Así de punto. Son de locos esos zapatos. ¿Podrías usar esos zapatos alguna vez? ¡Loco! Sí, que es así. ¿Es una cosa o te piden la vida? Al hijo de Daniel Livano, el mayor creo, él le dijo cómo era en inglés, ¿cómo fue Dani? ¿Qué le dijeron? Claro. ¿Es full time el horario? No, es lifetime. Te piden toda la vida. Si vos querés hacer carrera en algún lado, pero no vas a querer hacer las dos cosas. Bueno, vamos al próximo, a ver si me estoy pasando de ficha ahí. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí en nuestra juventud? Primera, segunda o tercera juventud, el que está cada uno se ubica. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo resolvemos este tema de prioridades? ¿Cómo hacemos para poder direccionar esto? ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que dar? Bueno, voy a tratar de muchas maneras, pero a ver si los podemos ayudar que este fin de semana se lleven esto. Miren la próxima ficha, miren. Él es Daniel Divano. ¿La conocen ustedes? ¿La conocen o no? Tospar, puse una foto que estamos jóvenes, lindos. Yo estoy con rulos. Estamos preciosos ahí, Tospar. Estamos bárbaros. Él es Daniel Divano. Todos lo conocían y los íntimos, ¿qué decíamos? Daniel Divano. ¿Quién es él? Daniel Divano. Hasta que nació su primer nieto. Su primer nieto, vamos a la próxima ficha, que se llama Matías. Cuando era chiquito le decía Dede. Entonces él ahora te firma los mails y abajo te pone Dede. No es más Daniel Divano desde su nieto, él es Dede. ¿Qué les parece? Decíle al que está al lado, es Dede. Decíle. ¿Eh? Son las iniciales de él, Daniel Divano. Está perfecto. Dede. Así que, ¿se van a acordar cómo le dicen a Daniel Divano? ¿Cómo le dicen a Daniel Divano? Dede. Bueno, vamos a la próxima ficha. Decisiones. Disciplina. ¿Cómo te ayudamos para administrar tu tiempo? Primero una decisión y después viene la disciplina. Amén. Primero una decisión y después viene una disciplina. Vos elegís con una decisión que tomás. Víctor me animó. Yo voy a hablar de la mañana también. No con tanta gracia como vos, pero voy a hablar de la mañana igual. Hay una decisión. Habrá mil fracasos. Pero cuando uno tiene una decisión tomada, va a aprender la disciplina de Dios para lograr lo que vio que era bueno, lo que tomó como objetivo para la vida. Y en el área que sea, siempre a una decisión la vas a tener que acompañar con disciplina. Entonces, ¿cómo es? Dede. Decíle a que está al lado otra vez. Dede. A ver. Así te acordás. Dede. Una decisión y una disciplina. Bueno, hace años atrás, en el 2001, me encontré un libro que había leído un hermano y se llamaba La Antidieta al libro. Y hablaba sobre alimentación. Y yo lo leí al libro. A mí me gustó. Porque era justamente al revés de todas las dietas. Entonces decía que todo lo que habíamos aprendido estaba todo mal. Y no le voy a decir todo el libro porque no me acuerdo, pero principalmente él decía, el cuerpo humano tiene tres etapas. Es cuando recibe los alimentos, cuando procesa los alimentos y cuando desecha los alimentos. ¿Bien? Eso decía él. Y explicaba que la mañana, la mañana, después que el cuerpo descansó, está listo para desechar alimento. Entonces, el cuerpo se energiza, se sana, si todo el torrente sanguíneo corre limpio durante la mañana. Por lo cual, si vos comías una fruta, solo una fruta, se digiere rápido, eso es todo energía, eso hace que todo el sistema digestivo trabaje, trabaje, pero sin consumir energía, solo recibiendo la energía de la fruta, entonces toda la sangre que circula, principalmente la que va al cerebro, la que te ayuda a pensar, va a estar despejada, va a estar todo lo contrario a los bizcochos que se están comiendo esto acá. Que cualquier cosa menos procesado, ¿no? ¿Cómo se llaman los alimentos? Menos elaborado. La harina, por más que sea media tostada, lo que vos comas, por eso es la antidieta, esto de que desayune como un rey, una cosa así, coma como un príncipe y cene como un mendigo, no, esto era al revés. Entonces, yo le voy a decir algo, yo le creí, yo le creí a este hombre, yo le creí y del 2001 tomé una decisión, hasta la una de la tarde, lo único que como es una fruta. Lo único que como es una fruta. Hubo caídas, sí. Y vos decís, a veces cae, sí porque me como un kilo de mandarina en vez de una, porque soy medio fanático de la mandarina. Todos los que suben a mi auto siempre hay olor a mandarina a mi auto. Pero no me como una tortilla santiagueña. Ustedes entienden, ¿viste? Que les cuento algo, mire, tengo que denunciar la tortilla santiagueña, porque yo viajé a Santiago ilusionado con encontrar la verdadera tortilla. Y no venden tortillas santiagueñas en Santiago, un invento de acá de Buenos Aires, porque no está la tortilla santiagueña. Como comés ahí, bizcocho del pago, decimos nosotros, no había. Pero, a ver si explico esto, lo comprendí, lo creí y empecé, tomé una decisión y desde ahí empecé a caminar 15 años de hacer lo mismo. Tomás una decisión y después seguís una disciplina. Hay montones de cosas que yo puedo hacer, pero a la mañana la cuido, cuido esto. Porque sé todo el bien que hace. Entonces, una decisión que le va a seguir la disciplina. ¿Bien? Ahora quiero que miremos un video, dura un minuto. Y lo que quiero comunicar es que las decisiones que tomamos hoy, que son las que Dios quiere que tomemos, chicos, no tienen que ver con una solución instantánea. Lo que Satanás te tira y te tira y te pone en todos estos entretenimientos, es que ya viene la satisfacción. Es que no hay que sembrar. Ya vas a tener el resultado. Por eso ya me ya, por eso la dieta de tres días, por eso todo es ya instantáneo, por eso ya sos rico. ¿Cómo hacerte rico en una hora? Un libro, lo venden. ¿Cómo hacer? Porque Satanás quiere que creas esta mentira. Pero todas las decisiones que tomamos, que llevan disciplina, son las que nos van a conducir a una vida espiritual, emocional, a una vida de salud, sana. No ves el resultado ahora. Vamos a mirar este video a ver si nos ayuda. Una de las cosas que es increíble de este movimiento de renovación es que aprendimos esto, no sé cómo vino, nunca le pregunté bien a Daniel, a Víctor, pero esto de entender el reino de Dios por áreas, esto de saber que la vida del hombre abarca un montón de aspectos. Entonces, para mí es una revelación increíble del reino de Dios. Nosotros lo tomamos como cotidiano y aconsejamos y nos aconsejan en cada área. Estos hombres han buscado a Dios y han tenido una revelación increíble de ver que tenemos que ser como Jesús, que la meta es ser como Jesús. Dede nos dice, a ver, levanten la mano todos los que son como Jesús. Jesús, nadie levanta. Levanten la mano todos los que no son como Jesús. Levantamos la mano. Bueno, ¿cuántos saben las áreas que les falta cambiar? Porque si no sabes cuáles son las que te faltan cambiar, algo así, ¿no, Dani? No vas a poder cambiar. Es increíble la luz que nos ha traído esto. Bueno, tenemos que ver cuáles son las áreas que vos tenés que disciplinar. Tendrás que ver por tus dones naturales hay algunas cosas que te van a salir más fáciles y otras que tendrás que disciplinarlas. Habrá resultados que te van a sorprender de joven por tus dones naturales. Pero si no disciplinas tus áreas, que sos indisciplinado, aún las áreas que sos fuerte, que tenés gracia, que Dios te dotó naturalmente, con los años se van a pagar por indisciplinado. Déjame nombrarte un deportista, aunque Daniel después me arrete. Diego Maradona, excepcional, dicen los entrenadores de los deportistas del último siglo, el físico más excepcional. Ninguno tenía el contacto físico que él tenía. Ninguno soportaba la presión que él tenía. Ninguno tenía la responsabilidad que él tenía en dos o tres eventos deportivos, como el Mundial 86. La carga, el físico de él, lo que respondió. Lo que respondió después de un proceso de droga. En seis meses, cómo él logró todo lo que logró deportivamente, cómo es echado a perder por la indisciplina en todo el resto de su vida. Aún el área fuerte que tenés, aún lo que haces bien, si no disciplinas la parte que te cuesta, tarde o temprano terminás en bancarrota. Lo podés aprender a los 10 años, lo podés aprender a los 20, lo podés aprender a los 30, lo podés aprender cuando vos gustes. Pero se va a pagar lo que Dios te dio si no aprendés a disciplinar. Entonces tendrás que ver vos, con ayuda de otros, cuáles son las áreas que tendrás que recibir disciplina. Algunos son toda la obra, todo es acción, todo es hacer cosas. Ya ellos hacen que las cosas pasen. Son personas así proactivas, que tienden a que lo que tocan anda. Que lo que hacen y todo tiene que ver con hacer. Y son aspectos fuertes y bendecís al cuerpo. Pero tenés que ver cómo está la disciplina de la lectura, de la oración. Tendrás que disciplinar estas áreas. Tendrás que primero empezar con disciplinas. Hasta que esto tome el correcto funcionamiento. Estando en la casa de Daniel Divano, la oficina de él tiene una biblioteca llena de libros. Y yo me encontré un librito ahí, de Daniel muy viejito, lo tengo ahí, después se los muestro. Se llama La vida disciplinada. Y habla de toda la disciplina cristiana. Y Sony agarró para un retiro de chicas y hizo una fotocopia y lo trabajó. Y me compartió otra cosa y nos enamoró de ese libro. Y la verdad que es todo dinamita en cuanto a esto de las disciplinas. Mucho de lo que les comparto viene de ese libro. Todo ese libro habla que la crisis llega, la crisis va a venir. El tema es si vos estás preparado para enfrentar esa crisis. Cómo te sorprende la crisis. Y vos ya estás listo, qué efecto va a tener o qué efecto no va a tener. Y habla de todo eso. Pero tiene un capítulo, capítulo 4, y habla del peligro de la disciplina. Ojo con que muchos son muy disciplinados y al final la disciplina termina siendo su Dios. Y termina corriendo a Dios. Y algunos de los más indisciplinados que lo leen se me acercan y me dicen, sí, pero viste el peligro de la disciplina, ¿no? Viste que podés poner a Dios en lugar, en la disciplina. Y yo pienso, no te preocupes vos por ese peligro. Lo corré a Dios por un choripán, por tanta cosa corré a Dios que si lo corré por la disciplina no se va a enojar tanto. O sea, no es apología del peligro, pero aprendés de memoria los primeros tres capítulos 15 años y después leés los peligros de la disciplina. Vos no te preocupés por los peligros de la disciplina. Dejá. Porque enseguida asociás con otro. Y aquel, ¡ah! Viste, pensá en el otro. No, no, pensá en vos. Aprendés de memoria estos 15, 18 años y después leés los peligros de la disciplina. No abres ese capítulo. Tendrás que ver cómo ajustás esa parte. Otros son al revés. Todo es conocimiento, todo es la Biblia, todo. Y Dios siempre le habla de conocer que el pueblo que no conoce perece y los versículos. Y la carga siempre está relacionada con si acá hay activismo, no hay activismo. Todo es conocimiento. Y todo lo que Dios le habla es... Y Dios nunca le dice, como le dijo a los muchachos que nos contó Víctor, che, ¿por qué no hace una taza de mate cocido y le va a llevar a los pobres? Dios nunca le habla de eso. Y cada vez que vienen con un sentir, el sentir es en el área que sos fuerte. Y Dios nunca te habla del otro. Yo veo como que Dios es un Dios que tiene un hijo con problemas en matemática y brillante en castellano. Yo lo veo así a Dios como papá con estos hermanos. Y tiene dramón en matemática y el hijo llega y él le dice, a ver, Ferchu, mi hijo, decime el modificador directo de la tía se fue a la casa de... ¿Y le da castellano? No. Yo me imagino a ese papá que entra y dice, Ferchu, dos por una, dos, dos por dos. Dios, ¿de qué te habla? ¿De qué te va a hablar Dios? Entonces, tendrás que ver cuál es el área que Dios quiere trabajar. Mirá, Flor está aprendiendo a ser mamá con Corina. Bien, ¿qué es lo que te está faltando? Y ahí tratar de ver cuál es el área que Dios quiere trabajar. ¿Amén? Bien. Tres cosas les dejo. La primera. Ese clic. Gracias, Dani. ¿Viste los corazones que pusimos ahí? Eh, bien. Enamorate del orden. Cosas puntuales. Cuando alguien tiene problema en el área financiera, ¿qué le decimos? Anotá todos los gastos. Le decimos, todo, 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 todo. Lo que a vos te parece que no suma. Los chicles, esto, el otro. Lo que a vos te parece que no gastan nada. El café. Poné, 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 poné. Todo, poné. Armar listados con el costo. Cuando va al nutricionista, ¿qué te dicen? ¿Qué te dice Alco? Haga lo que haga. Hace una lista. Dice Cormillot. Hace una lista. Anotá, anotá, anotá. Para que vos veas. ¡Uh! Con el tiempo es igual. Te va a ayudar mucho armar un listado con tareas. Como registro para poder evaluar. ¿Cómo fue la semana pasada? ¿Qué hice? ¿Cómo es la semana siguiente? ¿Cuántas tareas tengo? Una, muchas veces, es hacer una fotocopia. Otra es orar por alguna situación especial. Otra es mandar un mensaje. Otra es listá todo lo que tenés para hacer. Con el listado, si debés comunión a alguien, el listado te va a ayudar a poder determinar prioridades. A ver en qué estás gastando el tiempo. Por eso hicimos uso de la agenda. Por eso hablamos de planificación. Si en tu tiempo no hay tiempo para ganar nuevos, seguramente el cuaderno de la parcela te va a ayudar. Si no estás visitando nuevos, si no estás visitando contactos, si no le estás haciendo bien a gente que no conoce a Cristo, tendrás que en tu agenda tener un tiempo para dedicarte a los nuevos. Si no va a ser muy difícil que tengas frutos. Si en tu tiempo no hay un tiempo asignado para esta tarea, va a ser muy difícil que llegue el nuevo. Quizás servís con un buen corazón y estás en la casa del Señor. Pero tendrás que ver en qué estás invirtiendo el tiempo. Eso te va a ayudar. A ver, la próxima ficha, Dani. A tener una planificación. El otro día viajamos a Formosa, fue Lautaro. ¿Dónde está Lautaro López? Levantá la mano, Lauti. Y trabaja por su cuenta. Y él me hacía una pregunta honesta. Me decía, Diego, estuve dos o tres días parado y vos recomendás levantarse temprano. Pero si yo me levanto muy temprano, después del día, ¿cómo me queda? ¿Cómo hago? Yo le digo, porque no hay una planificación al año. Porque vos esa mañana tendrías que arrancar muy temprano igual. Y viajar a ver proveedores de electricidad. Tendrás que hacer un curso en Internet. Tendrás que ir a ayudar a un electricista que sabe mucho. ¿Puedo ir con vos gratis? Yo te digo, te aceptan, ¿eh? Puedo ir a darte una mano. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. Porque hay un propósito. Como hay un objetivo que alcanzar, el tiempo empieza a valer oro. Y empieza a poder ser productivo. Entonces, cuando tenemos mucho trabajo, no podemos orar porque tenemos mucho trabajo. Y cuando no tenemos trabajo, estamos deprimidos y no podemos orar porque estamos deprimidos. Entonces, no oramos nunca. Porque si una cosa o la otra. Si no, si tenemos un orden, si tenemos una planificación, podemos... Este año yo quiero ganar un nuevo. Objetivo del año, ganar un nuevo. En la agenda del año, tengo el objetivo. Bueno, en la agenda del mes, ¿cuánto tiempo dedico a los nuevos? Eso me va a bajar a una agenda semanal. En la agenda semanal le va a decir, ¿qué estoy haciendo por ese objetivo anual? Eso va a definir cuando yo haga la tarea del día. Ahí va a venir el tema del orden. De esto tiene que ver... Ahora, ¿por qué yo comprendo que Dios nos está llamando a esto, chicos? Por la velocidad. Por la cantidad de información que llega a la mente de ustedes. Por cómo ustedes quieren su atención. Por este siglo. Por eso no sé cómo era antes. Pero hoy, lo que Satanás quiere es tener tu atención. Necesitamos estas herramientas. Para que nos ayuden. Para que cuando andamos bien enchufados y llenos de Dios y con más poderes que Batman, todo esto no sirve para nada. Porque la vida fluye. Pero cuando la vida no fluye, la disciplina te salva. Te ordena. Te ordena. Te ubica. Amén. Amén. Che, ahora no digo tanto amén y tampoco me contestan. Yo corrijo mi amén y ustedes... Amén. Muy bien. Vamos todavía. Quizás algunos tienen vocación. Tienen vocación y recibieron una palabra o un mandato, pero Dios nunca te va a dar una palabra o te va a mostrar algo sin capacitarte, sin saber cómo ejecutarlo. Si Dios te mostró algo, te dio una manera de hacer las cosas con un grupo familiar, con niños, en el caso nuestro, con la escuela en casa, Dios tendrá que capacitar hombres y mujeres para ir al frente de esto. Nunca Dios tira algo y no levanta al hombre. Si Dios te está llamando para algo, si vos tenés un sentir claro con algo, vas a tener que tener un orden y que pueda ser prioridad en tu vida, que es tu vida, no es la del otro. Porque Dios te está llamando para esto específicamente. Bien. Vamos al próximo. Bueno, el primero fue, entonces dijimos, diagnóstico por áreas, ¿bien? Tener un diagnóstico. El segundo, habló Víctor, yo le puse así, los que toman nota pongan a la mañana. Este versículo es el que más me ayuda a mí, que después voy a ese versículo, pero igual que Víctor, varios versículos, Job 8.5, de mañana buscarás a Dios, Salmos 8.5, de mañana verás mi voz, este que yo elegí, su ayuda al clarear la mañana. Hay muchas expresiones de Jesús levantándose muy temprano, ¿bien? O muy temprano de mañana, o salió muy temprano Jesús de mañana, o yendo muy de mañana, van a ver, busquen cómo hay un montón de versículos que tienen que ver con este uso de la mañana. Lo que ustedes tienen ahí es las tres versiones de este versículo. Dios la ayudará, está hablando de la ciudad, al clarear la mañana. Otra versión dice, Dios te ayudará al comenzar la mañana. Y la otra versión dice, al amanecer, es fundamental, lo dijo Víctor, clave, la mañana. Sé que algunos tienen un buen tiempo devocional de noche, yo he leído de algunos que son para mí excepciones, por eso no hago una regla con esto, digo que la mañana es fundamental, para cómo va a ser el resto del día. Porque el resultado de una tarea es directamente proporcional a cómo lo empezás. Cómo vos empezás tu día, define el resultado que vas a obtener. ¿Cómo sos cuando empezás tu día? ¿Lo empezás lleno de alegría? Se ríe mi hijo. ¿Lo empezás con una gana de vivir? Bárbara. ¿Tenés ganas de enfrentar el día? Es clave el uso de la mañana. ¿Ves la mañana como una oportunidad nueva de Dios para tu vida? ¿Ves que la recibís con alegría? ¿Con ganas de que cuando vengan las situaciones te va a encontrar con una actitud correcta? Eso tiene que ver con el hábito de cómo te levantás. Me gusta este versículo porque me gusta buscar a Dios. Y antes no tenía muro con mi vecino, ahora tengo muro. Así que puedo abrir la cortina y ver el amanecer lo que se ve. Que empiezo de noche y termino de día. Muchas situaciones que me plantean o me pasan o preocupaciones, en ese rato de la mañana yo puedo orar. Yo puedo dejárselo al Señor. Les digo lo que me pasa. Muchas mañanas no hay solución. Pero hay mucha paz de parte de Dios. Hay situaciones que van a pasar dentro de un mes. Che, viste que pasó esta situación y vamos a tener que enfrentar algo. Cuando me lo dicen me afecta. Y yo pienso, mañana a la mañana voy a orar. Y a la mañana llevo esa situación delante de Dios. Y encuentro paz. Quizás porque el Señor me dice, bueno, faltan 29 días todavía, tranquilo. No hay mucha solución. Pero la mañana, concéntrate en esto. Vos estás focalizado. Tu mente no compite con otras cosas. Tu mente se puede concentrar en algo. No hay oportunidad a las 5 de la mañana o a las 5 y media de poder llamar a otro porque te preocupa algo. No podés mandar un mensaje. No podés atender ninguna urgencia. Entonces, te podés dedicar a lo importante, que es leer la palabra, que es buscar a Dios. Chicos, si no leo la Biblia a la mañana, no la leo en todo el día. Si no doy mi atención al Señor esos 25, media hora que hago, entonces tenemos que ganar la mañana para Cristo. lograr hábitos a la mañana. Amén. Amén. Lograr hábitos a la mañana te va a salvar la vida. Esté cuidado. Sea para Él. Muy difícil que después de las 10 de la noche tomes decisiones importantes y acertadas. Seguramente no con el cansancio. Pero la primer fuerza de la mañana, como dijo Víctor, tiene que estar cuidado para Dios. Lo aprendí de soltero, gracias a Dios, a preparar la ropa la noche anterior para ponerte. La mañana tenés que saber lo que hacer porque el día te va a llenar de improvistos. El día te va a llenar de cosas que van a tomar tu atención. La mañana no van a tomar tu atención. Maldita las alarmas que suenan 10 minutos cada 10 minutos. Maldita las alarmas, ¿sí? ¿Sí? Hacen así algunos. Maldito el invento. Satanás lo inventó. Suena el despertador, salta de la cama, no te pongas trapito, no te pongas nada. Ponete a la noche una palangana con hielo. Pegá el salto. Suena, me levanto, voy al baño, abro la ducha, orino, voy a la cocina, prendo la pava, me peso, vengo, el agua de la ducha ya está caliente, me baño, voy. Tengo la taza preparada con mate cocido, no hago mate porque el mate se tapa la hierba, me esconden las cosas, no encuentro el chúquer, este hizo tereré. No tomo más mate a la mañana, tomo mate cocido, tiro ahí y me siento, leo la Biblia. No leo otro libro, no tengo otro apunte, no tengo nada a mano porque es la media hora que yo tengo que defender por mi cabezota podrida. Es el único rato. Defendela mañana, se está jugando tu vida espiritual ahí, Satanás quiere tu mente, quiere que arranques complicado, quiere que no medites, quiere que no revises, quiere que te llenes de mentira, no quiere que cortes la maldición de tu familia. Eso está pasando a la mañana. Si vos empezás la mañana con todo el día, viene con todo. Te pregunto, ¿te reís a la mañana? A ver, decíle que está al lado, decíle, decíle, ¿te reís a la mañana? Bien, 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 bien. ¿No te tocó algún compañero de trabajo que siempre tiene cara de russweiler? A la mañana. Lo peor que te puede pasar es alguien que no se ríe a la mañana, hermano. Hace años me tocaba tener comunión en la casa de un hermano a las 5 de la mañana. Iba y los dos, los dos, bostezaban, que abrían la boca así. Le veía lo que había cenado la semana anterior. Es maleducado este, ¿cómo se bostezaba así? Los dos bostezaban y bostezaban y bostezaban. No fui más a hablar, hermano, bostecen ustedes. Terrible. Cúrate del bostezo. Pobre Danny Baker, ayer casi lo matan bostezando a algunos, hermano. Yo estaba, era el terciario, y como había metido 20 materias en la facultad, en el terciario había materias que me las validaron, me las dieron, no las tuve que cursar. ¿Qué pasó? Contabilidad, que yo había dado uno y dos en la universidad. Este hombre, era un hombre como de 60 y pico de hombres, este hombre mayor, para no decir otra cosa, vio mi programa y me dijo, no, no, no te apruebo. Por los asientos, el libro mayor, era una pavada. Y él daba contabilidad los jueves de 10 de la noche a 11 y 20 de la noche. Yo cursaba lunes, el martes era la obra, cursaba miércoles y cursaba jueves. Terminaba 11 y 20 en Capital Federal. Con la materia que ya había aprobado. Pero la materia anterior, la materia anterior la tenía libre. Entonces yo me cruzaba al kiosco de abajo, todavía no había leído la antidieta, y me comía un superpancho increíble. Y a veces eran dos superpanchos. Cuando subía la hora de él, él daba lo que yo ya sabía. Y yo bostezaba. Y yo le voy a decir como el Señor me hizo sanidad interior. Una de esas noches que yo bostecé con mucha libertad, este hombre me insultó. Me dijo, castillo. Y largó. Y largó un poquito, hizo una pausa y arremetió otra vez. Todo huele a tu hermano, a tu primo. Me re insultó. Me corrió desde allá hasta acá. Un calor en el cuerpo. ¿Querés que te diga algo? No bostezé más. ¿Querés que te diga algo? Dice, viejo, todos estamos cansados. Vos me dijo todo lo que yo pensaba. ¿Vos te pensás que sos el único? ¿Que madrugás? Nosotros salíamos por llevar a Irma, la suegra de Gaby. Salíamos a las 5 de la mañana. Nos teníamos aumentado 4 y media. No dábamos más. Yo me creía un gran héroe. Contigo yo me siento más que un héroe. Me dijo todo lo que yo pensaba. Pero no bostezé más, viejo. Hay veces me toca ir a los trabajos de algunos hermanos. Me ha tocado. Ahora no me invitan más a los trabajos. Después que digo esto. Delante el jefe, bostezan. No bostezé, loco. Es tu actitud. Es lo que vos estás comunicando. Bien, reíte más. En nuestra casa, el que bendice nuestra familia con la risa es Felipe. La vida le pasa por el costado. Siempre tiene un chiste algo para decir y tiene esta capacidad de reír. Que no debemos perder. Este hombre que habla de inteligencia emocional, viste que los discípulos aprenden mirando y preguntando. Él dice que la cuestión acá cerebral, no sé explicar bien, que imitan muy fuerte. Dice que los conductos estos del cerebro más rápidos son los de la sonrisa. Que ante igual capacidad de dos ejecutivos de alta empresa, siguen a los que ríen. Porque nadie quiere seguir un robailer. Nos tenemos que reír. Nos tenemos que reír. A la mañana te tienen que reír. Y Felipe tiene esa capacidad en casa. De repente yo salgo, porque estoy con todo esto del tiempo y tengo programadores cerca mío y me enseñan ahí a usar módulos de 50 minutos. Algunos que trabajan en empresas grandes. De trabajar 50 minutos y hacer un recreo. Así que como yo trabajo en mi casa, para envidia de muchos, o para mucha alegría mía. Mi recreo puede ser con mis hijos. Así que yo estoy ahí con las tareas con los chicos. Con Fabio, ahora está compartiéndose él, el pin y ahí. Y salgo y la madre está con cojones cool. Con la escuela en casa. El aire se corta en casa. Y la madre está ahí. Felipe, escúchame lo que te digo. Y Felipe está así como oveja que va al matadero. Si Juancito tiene nueve caramelos, Felipe Mirame. Y tiene tres amigos. O sea, él y dos amigos y tienen tres bandejas, Felipe Mirame. Tiene nueve caramelos y tiene tres bandejas. Y le tiene que repartir en partes iguales. Y yo digo, ¿dónde estará la tarjeta de la obra social? Porque el infarto es hoy. Porque la madre muere hoy. Oye, ¿cómo voy a correr acá? ¿Cómo agarro? ¿A quién pido ayuda? Yo estoy pensando en todo eso. Y Juanchi dice del otro lado. Pa, mami. Y la llama a la madre. Entonces yo estoy haciendo... Mi cocina está ahí. Felipe está ahí con la madre. Y la madre sale. Y cuando la madre sale, Felipe me dice... Pa, ¿qué? ¿Sabés cuál es el colmo de una hormiga? Y la madre le dice, Diego, andáte que vos lo... El tipo logra. Y nos reímos. No dejes de reírte. A la mañana te tenés que reír, hermano. Amén. Tenemos que tener esta actitud. Tiene que sobresalir. La mañana. Los hábitos ahí. Cambia esa cara. Cambia esa cara. Escuché un padre decir de una hija grande. No, bueno, mi hija, pobre. Ella a la mañana hasta el mediodía le cuesta. Ay, pobrecita. Se levanta así, ¿viste? Otro escuché y dice... No, tiene la sangre pesada. Dice, hasta que circula. ¿No te tocó? Otro dice... Ah, no sé, a la mañana me duele acá. Me duele acá. No sé, no me hablen, me duele acá. Tengo un dolor acá. Acá te duele. De dura que tenés la cara. A todos nos duele algo. El pini sufría de sangre pesada. En tercer, cuarto grado empezamos que se bañe y todas las mañanas ya lo logramos. Un éxito. Él va a pecar, pero no de sucio. Va a pecar de otras cosas. Y a la mañana... Y la madre ese tiempo iba a la escuela todavía. Y la madre lo levantaba. Y éste tardaba en el baño. Y tardaba en el baño. Y la madre, como madre, discursa. Y discursa. Y dale, y apurate. Y que viste que los chicos en Ruanda no tienen agua. Y que el jabón es un milagro de Dios. Y que esto, y que no. Y que el cerámico. Y que tu padre se esfuerza. Y éste tardaba. Y éste tardaba. Un día me tocó la gestión a mí. Yo dije, hijo, son siete menos veinte. Si a las siete no salí del baño. Sí, pa. A la mañana no hay papi, no hay papá. Es pa. Soy pa. Medio me canchereó. Y se fue al baño. Y yo me fui a orar. Puse el celular ahí para ver la hora. Y decí que sean las siete y que no salga. ¿Y qué pasó? Eran las siete y no salía. Así que cuando él escuchó, cuando él escuchó que yo en la cocina moví la silla, miren, salió como un rayo del baño. De la ducha. Ya estaba con la Biblia en la mano afuera, así. En un solo paso se vistió y... Cobró una paliza, mano. La cola como un macaco. Roja la cola. Otra que marquita, Víctor. Lloró a Tacaz y José Páquez íbamos a la escuela. Dijo, anda, si te denuncian ahora yo voy a Ezeiza preso. Pero que vos no... Le voy a decir algo. No tiene mala sangre pesada. Consentidos. Mal educados. ¿Sabés por qué arrancan la mañana? Sí, porque son consentidos. Y les hacen daño. Les hacen daño. En la vida te va a ir mal. Si no lográs estos hábitos. Y a los que no tuvimos la bendición de tener papá y mamá cristiano, lo tenemos que lograr nosotros, chicos. Yo les puedo decir, se puede. El Espíritu Santo se prende en esta disciplina. Está para ayudarnos. No es autoayuda. Es que Dios está con nosotros. Queriendo producir esta vida. Amén. No es menor. Esas pequeñas cosas cotidianas no son menores como este video que vimos. Son pequeñas cositas que vamos haciendo hasta que llega el resultado que esperamos. Pero si no te dispones, no llega nunca. No es que es cronológico. Algunos entendimos el tema de ahorrar dinero mucho después que otros. Pero es el mismo principio a los 15 años que a los 30 de administrar. Y si no lo aprendés, sufrís vos. Y si te casás, sufre tu familia. Pero si vos no tomás la decisión, no viene el cambio. Por eso que es decisión, disciplina. Amén. Terminamos con esto. Vieron cómo los hábitos son estos surcos que van bien ensanchándose. Tiene que ver con que siempre, también lo dijo Víctor hoy con sus fracasos, la primera parte de cualquier cosa de la vida, chicos, lleva mucho esfuerzo. La primera parte necesitamos formar este tema. Si ustedes logran hábitos que tienen que ver con la disciplina espiritual y todo esto, hay cosas como lavarse los dientes, no hay que analizar ni dudar. Ya es un hábito. Ya lo haces como algo natural de tu vida. No gastás energía pensando. Todo lo que vos incorpores en tu vida como hábito va a ser menos lucha durante el día. Porque ya es parte de nosotros. Todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana se desarrolla en estos hábitos. Pero siempre hay un principio de dolor. Cuando uno sale a caminar, todos los que hemos ido a caminar, yo estoy primero en la lista, ¿eh? ¿Cuántos hemos ido a caminar y hemos abandonado la disciplina? A ver, levantenme la mano. Me encanta, sí, sí. Entonces, todos los que vamos a caminar, es media hora que te querés morir, media hora que sufrís, que la pasás mal, pero cuando volvés, ¿qué decís? Es vida, viejo. Es vida. La verdad, te cambia el aire. La verdad, ¿sabés que te energiza? Che, ¿sabés que es buenísimo? La piel es el órgano más grande que tenemos. Y muchas cosas no se pueden eliminar ni por el excremento, ni por la orina, ni por el excremento. Lo tenés que sudar. No vamos a caminar, no sudamos. Todo eso que, las toxinas que no liberamos, se van para adentro y se llaman tumor, cáncer. Porque ni más ni menos que el cuerpo, no resiste, no fue creado para eso. Entonces, salir a caminar es un suplicio. Pero cuando uno lo incorporó, cuando uno vive esto, después empieza a ser muy agradable. Y como consecuencia de eso es el video. Como consecuencia de eso es la salud. Así es la vida espiritual. Es pegar el salto de la cama. Es un minuto que sufrís. Por un día de no condenación. Por un día de libertad. Por un día que Dios te habló. Es un ratito ahí. Cuando vos quebras esto, y algunos no están logrando pasar esto. No están logrando dar este salto. Cuando das este salto, viene la libertad. Entonces vos hablás con alguien que tiene esta práctica. Yo llamé el viernes a Víctor. Víctor estaba en el gimnasio. ¿No, Víctor? Muy bien se ríe, Víctor. El que tiene esta práctica lo empieza a encontrar agradable. Pero siempre, siempre hay un poco de dolor al principio. Algunos les conté, pero como hice divano y algunos nuevos, y este ejemplo me gusta, de cuando me convertí, me fui a la casa de mi tío, de mi tía, y en esa casa había una bomba de agua que no tenía un motor. Tenía una manija. Pero oye, levanten la mano todos los que conocieron una bomba así, con una manija. Porque la mayoría la conocen, así no doy tanta explicación. Pero todas esas bombas, primero hay que darle bastante para que salga. Pero la de mi tía, algo estaba fallado. Porque te digo que hacías como 3.000 vueltas hasta que salía el agua. Y cuando salía el agua, ¿qué salía? Un poquitito de agua. Nada, una porquería de agua salía. Pero si vos seguías, venía el chorro fuerte. Salía el chorro con todo. Mi tía mandaba a mis primos a regar las plantas y ellos tenían una mano tiqui, tiqui, ya lo último ni fuerza hacía. Tenían un compás que salía el chorro maravillosamente. Porque imagínate que se levantábamos 5 y media, 6 de la mañana, y no es muy lindo ir afuera a lavarte la cara y todo eso. No tiene tanta onda, te digo. Tiene que blum, 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 y sale y se te corta. Y ahí el frío. Todo eso nos pasaba. Pero mis primos ya lograban. Así es la vida, muchachos, chicas. Primero es fuerza sin resultado. Primero hay que darle aunque no sintamos nada. Aunque no bajen los ángeles, aunque no tengamos las experiencias de Víctor, aunque se nos cierre la Biblia. Primero es fuerza. Y lo primero que viene es un chorrito. Fue decir, oh, por esto. Me levanté tan temprano. No entendí nada de lo que leí. Es así. Es así. En los primeros fracasos, algunos dejan en el chorrito. Pero si seguís, algunos empiezan a sacar agua. Y atento con esto. Cuando agarrás ritmo, no hay rutina que te alcance. No hay rutina que te desanime. Porque si empezás a agarrar el ritmo, empezás a sacar agua, y esto ya está en funcionamiento, todo empieza a ser mejor. Si las dos horas de tren o de colectivo que tenés, en vez de mirar pavada o chatear, vos vas haciendo cursos de entrenamiento, las dos horas se vuelven vibrantes. Porque tenés un objetivo. Si tú cuando te subís al auto, en vez de escuchar a M, en vez de escuchar todos los apocalípticos del gobierno anterior, y todos los apocalípticos de esto. Hay hermanos que solo con hablar, vos sabés que escuchan a M. Los escuchás, hermano. Es terrible. Yo digo, me van a llevar a mis hijos como esclavos. Porque viven vaticinando. Hay algunos que hablan. Todavía te dicen así. Cada 10 años, Argentina. Y eso fue en el 2001. La crisis tenía que haber sido en el 2011. Y te lo dicen. No, pero cada 10 años. Cada 10 años. No, tienen la cabeza así, de Radio AM. Pero si vos buscás ese tiempo como entrenamiento, si vos estás apasionado, si cuando te subís al auto pones un pendrive con una prédica, si cuando viajás en el tren vas escuchando, estás concentrado, estás estudiando, el agua sale y no hay rutina que valga porque hay un motor prendido, hermano. Hay un motor prendido. Uno quiere más. Pero hay que pasar la línea del dolor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias. Gracias. Gracias.